Miles de estudiantes de las diversas carreras de la Universidad de Sonora y de otras universidades realizaron una marcha para exigir respuesta por los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. La marcha inició en Palacio de Gobierno para terminar en las escalinatas del edificio de rectoría de la Unison. Los universitarios gritaron algunas frases de protesta en el trayecto. Somos estudiantes, no delincuentes, somos estudiantes, no delincuentes, y no lo queremos, y no lo queremos. Al llegar a las escalinatas de rectoría, los estudiantes de artes escénicas realizaron un performance en el que nombraban a cada uno de los normalistas desaparecidos en Guerrero. Los estudiantes se reunieron en las escalinatas del edificio de rectoría para dialogar la situación que enfrenta el país y tomar decisiones al respecto, con el fin de continuar apoyando a las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Este jueves organizarán otra marcha que iniciará en punto de las 10 horas en la Escuela Normal del Estado y concluirá en el edificio de rectoría de la Universidad de Sonora. Con información de Eliane González e imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Beatriz González. ¡Gracias!